que lo que chico que lo que esto se va a prender aquí si no me voy a levantar me voy a trapear ok no 20 minutos no puedo aguantar aquí es que necesitaba alguien que entrara conmigo y hay un buen combo no no muy rudo no la voy a taquear ya saben muchachos holden holden y pote adiós Wey, llegué justo, justo a tiempo No mames Está pues combo El hipo sigue más norte Que lo quede mi gente, los saludo al Xander Su amigo de True Hop Solo vengo para recordarles que nos dejen su follow en Twitch Tenemos rifas siempre que prendemos Stream, hacemos streams diarios Entonces los voy a estar esperando allá Hail True Hop, muchachos Continuemos con el video De la parte final de la guardia isolera Va como para gayser No, no, pero ya lo tengo aquí Ya lo tengo aquí Ya, ya, ya Ahí va a subir Uy, papá Me pelas toda la verga, perro estúpido Ya está, se le quita el utamo Y le contamos un combo Uno Dos Tres No, wey Ahí, bien, 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 Ripper Guálele atrás, guálele atrás, guálele atrás, guálele atrás Ahí está, ahí está, ahí está Bien, bien, bien Gánales exotic Bien Ahí está Péguensele, péguensele con cuerpo Péguensele con cuerpo Bien, bien, bien Péguensele, péguensele, péguensele Que no lo deje ir el Bat Es que el Bat se mueve Bien, bien, ahí quédense Así quédense, así quédense Bien, Joey Ahí ponte donde yo estoy Ponte donde yo estoy Bien, bien, mata a esa Bat Y le ganas Bien, bien Maten la cave La araña, wey Y le ganan Bien, tírense fuego en los pies Tírense fuego en los pies Ok, vamos a tirarle con boe a los tres Los magos se ponen Estamos en dos Ok Y los paladines su poquito a tempo Una Dos Tres Ponte esa mierda Buena Muchos Sí, wey, o sea Ya se murió, wey Listo, ya se murió 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 Ya la maté, wey Si, pero va a volver a abrir, wey Vamos a dejarla, wey Si le quiere requer que se roquee Como decían Ya, ya lo maté, wey Bueno, todavía no se muere, wey Pero lo tengo trapeado feo, man Déjame saco ya Ya se murió Eh, MZ, hermano Eh, se murió uno No sé quién se murió Pero MZ Con la izquierda, wey Con la izquierda, wey Ay, qué tanta la verga Ay, la verga se murió El reconexión Pichilelo, 800 de papel A la verga Pégensele, pégensele Va, come, entre, va, come, entre Pégensele Va, una, dos, tres Faldenes, faldenes, faldenes Mira, para, puso derecha Saltamos, lo paralizan Una, dos, tres Faldenes, faldenes, faldenes Faldenes, faldenes, faldenes Va, hijo mío En el culantro Uy, el michelo Faló, patrocito Chao Chao, putita Murió la verga Se murió Murió la verga Se murió Saludes, saludes, saludes 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 Pero Paquito, ¿cómo chingas la madre, güey? A mí me encantaría estar en tal era, fíjate. ¿Baneado, güey? No, me encantaría, estoy acá baneado. Te pregunto si le gustaría estar baneado. No, igual me voy a poder almorzar y me desconecto con el computador igual. Ah, bueno. Estoy trabando, güey. Verga, me ando trabando. Merga, güey, tengo un lad, güey. Merga, güey, se está trabando el PC. Fuente del norte de TAC. No, no llego, no llego. Merga, güey, estoy muy laqueado, güey. Sí, pero necesito que goaleen eso rápido ya. Así sea la entrada, porque tengo como 50 para live. ¿A dónde, dónde estás goaleando? ¿Dónde? A mi hijo. No, güey, pero maldita sea, no usan el speak, no usan el speak ahorita, que necesito escucharlo. ¿En dónde? ¿Dónde ya va, marico? Que tenga mucho ruido. ¿A dónde, 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 rápido? Ah. Eh, güey, ya. No mames, güey. Yo estaba relajado, güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué no jalo la comida, güey? A ver, ¿puedo después de esa mierda? No jalo la comida, güey. Güey, puto momento para que me dé largo, güey. Qué mamada. Jajaja. 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 Como hemos visto en los videos pasados, la alianza Target Down ha ganado muchas guerras en Isolera. Los enemigos desesperados siguen pidiendo ayuda, ya que los enemigos nativos de Isolera no pudieron. Tuvieron que recurrir a Talera, Peloria, Unicera, Carnera, hasta Quintera ha ayudado aquí. ¿Cuántos servidores más se necesitan para destruir a esta alianza? Su ex líder ya vendió el Char con todo y su Ferumbras hat. Para entender esta saga y toda la historia de True Hop es necesario que hagamos dos videos más. Uno personal sobre la historia del personaje Al Xander, o sea mi vida dentro de Tibia. Y otra historia sobre el team True Hop, el cual no nació en Isolera. Por este motivo nos sentimos muy orgullosos, ya que el team True Hop y la mayoría de sus miembros son nuevos en Tibia. No tenemos más de un año o tres meses jugando Tibia y hemos dado frente y pelea a grandes guerreros, que son míticos y muy conocidos en este mundo tibiano. Aplausos que pasa hermano fui paniqueado un paniqueado bote esa mierda podemos ver como los enemigos no podían ni montar les tranquilamente en este vídeo matamos a rekle en las blazes de inquisición con el paso del tiempo la guerra continuaba y continuaba llevábamos seis meses de guerra sin permitir que los invasores se apoderaran del servidor nuestro equipo que en un principio no éramos más de 70 personas seguíamos luchando dándolo todo por defender el servidor nos dividíamos los horarios 20 en la mañana 20 en la tarde 20 en la noche pero poco a poco tuvo que llegar el momento de hacernos una pregunta por qué estábamos peleando estábamos tan sumergidos en esta guerra que habíamos olvidado el por qué peleábamos la gente que en un principio había intentado robar a nuestro propio team ya no estaba en el servidor la gente contra lo que nosotros peleábamos al comienzo ya no estaban en el servidor los enemigos ahora eran extranjeros que habían llegado al momento de que se abrieron las transfer no teníamos ni siquiera un motivo para pelear con ellos pero yo podíamos observar cómo nuestra gente seguía aleveleando un claro ejemplo era yo mismo había comenzado siendo level 300 la guerra y había logrado llegar arriba de 500 también podíamos observar que nuestro top xp superaba drásticamente al top xp de ellos asimismo su cuarto lugar de xp era igual a nuestros primeros 20 lugares de xp en el servidor todas las dobles xp que se dieron durante la war nosotros éramos los únicos que le veíamos entonces llegó el momento de tomar una decisión habíamos recibido muchas ofertas de diferentes servidores que querían que nosotros formáramos parte de sus líneas primero por nuestro gran poder militar ya que éramos un team grande y segundo porque al ser un team muy unidos y de la verdad ustedes lo saben somos muy muy quest lovers eso es algo que siempre ayuda a los servidores a mantener una buena economía al hacer las huersón hacer los voces ver la manera de administrar un servidor correctamente entonces siguiendo este camino el camino de la inteligencia nos dimos cuenta que había otra manera de ganar esta guerra aceptamos una de las ofertas que nos habían hecho nos habían invitado a transferir todo nuestro equipo a emera y no íbamos a tener que pagar ni un solo centavo aparte en emera estaban los viejos aliados nuestros con los cuales sabríamos que haríamos muy buena mancuerna de hecho estos vídeos que les estoy mostrando son unos vídeos donde habíamos estado peleando un aguar con ellos nosotros habíamos hecho makers pero por situaciones que entraba en conflicto con y solera nos habían solicitado que dejáramos de brindarle el apoyo mera y nosotros habíamos parado pero por qué porque el decidir irnos del servidor bueno sabíamos que esta gente no sabía administrar un servidor sabíamos que no tenía gente que jugar el servidor ya que la mayoría de ellos eran soportes solamente gente que había venido por haber sido guiada de otro servidor entonces decidimos darles una cachetada con guante blanco querían el servidor veamos cómo destruían ellos mismos el servidor así que decidimos dárselos en bandeja de plata ya que nosotros no queríamos pasar por la etapa de ser un team pk habíamos sido siempre la guild dominante ellos empezaban a tener más gente que nosotros y yo no quería mortificar a mi gente para nosotros esto es un juego y era innecesario tener que pasar 15 horas diarias peleando un aguar con gente que no tiene nada más que hacer bueno pues podemos ver como el día de hoy mi charakter va en el 591 eso es muy importante lo importante es vamos a analizar un poco que ha sido de la economía de este servidor ok vamos a buscar por ejemplo los prismatic rings ok podemos ver que en el servidor no hay prismatic rings básicamente todo está el número rojo solo hay tres prismatic rings en el mercado veamos cuál es el valor de los silver tokens hay siete silver tokens en todo el mercado esto es lo que nosotros sabíamos que le esperaría al servidor si nosotros nos retiraríamos de él es por eso que tomamos esa decisión aunque en un principio no estábamos seguros si era la decisión correcta pero lo que nos esperaba en el futuro la verdad es que nosotros no lo veíamos venir estos momentos de grandeza son inigualables vamos gente la mejor de las suertes que server es emera el cer presenting de seguro no bands de 1 qué es que no james les salió wu weoy no wea no wea no2 no 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 Cañonera 77 Comenta Ferumbriña Alex Esqueletor 1 Comenta transfer a la verga Vas tú Raúl, vas tú Raúl Ferumbriña, Ferumbriña Dos, tres Yes, ahí está, congratulations Ok, ahora vamos a ponérselo gente ¡Spamelo! Que lo que manos, que lo que, que lo que Se prendió el peru hat Se prendió el peru hat